Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. La educación de nuestros hijos es una de las cosas que más preocupan a los padres. Y ahora, más que nunca, seguro que tienen la misma sensación que yo, es cuando los padres más investigan y se informan de distintos métodos. Es en esa investigación, seguro, en la que alguna vez se han topado con el afabado método Montessori, ¿pero en qué consiste realmente? Hoy vamos a resolver todas las dudas acerca de este método Montessori con quienes más saben, que son quienes lo aplican. Y es Ignacio Antonio Mata, gerente del Centro Montessori en León. Y Cristina López Ruiz de la Hermosa, que es guía Montessori en los niveles Nido, Comunidad Infantil y Casa de Niños, también en Montessori y León. Cristina, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sonia. Gracias por invitarnos. Encantados de echarle unos minutos acerca de ese método Montessori, que seguro, seguro que en esa investigación que hacemos todos los padres, se han topado con él, pero bueno, pues muchas veces a lo mejor no les ha quedado claro qué es. Vamos a explicarlo lo primero. ¿Qué es Montessori? Bueno, Montessori la verdad es que es el apellido de María Montessori, que era una médico italiana de principios del siglo XX y la verdad es que era una médico que consiguió combinar la medicina, sus estudios de medicina con pedagogía. Y entonces diseñó a partir de ahí un método basado, un método científico de educación que pudiera ayudar al desarrollo integral de la persona, del niño, generalmente en nuestro caso, aunque bueno, se puede extender a todos los niveles, pero lo que más se conoce hoy en día es la parte más infántica. Entonces es un desarrollo integral, pero sobre todo teniendo en cuenta los procesos del cerebro. Bueno, cuando se habla de métodos de aprendizaje y Montessori, como decimos, es una de esas palabras que todos aprendemos en cuanto llega, bueno, quedamos embarazados ya, que empezamos a investigar, claro, muchas veces pensamos, ¿es una moda el método Montessori? No, definitivamente no, porque mira, eso sale muchísimo ahora en las redes, pues las personas que todavía no conocen profundamente Montessori simplemente hay que ir a los textos porque no es lo mismo que oír cosas puntuales, ver algunos vídeos puntuales, que realmente entender y tener un conocimiento profundo de lo que significa Montessori. No es una moda porque si pensamos en lo que es una moda, ¿qué abarca? Es una tendencia efímera que puede abarcar 3, 5 años. Montessori, como decimos, tiene más de 100 años ya, está en todos los lugares del mundo y no simplemente es que valide el no ser una moda el tiempo, sino que está basado en el desarrollo del cerebro. Entonces, a ser un estudio científico, pues no podemos decir que sea una moda de algo que nos guste, algo que nos hemos inventado porque queda bien en este tiempo, estamos aburridos de otra cosa, sino que es que está basado en el desarrollo de la persona, en los estudios científicos. Claro, eso es muy importante, porque hablaba yo de la época de la información, pero también tiene la otra cara que es la desinformación. Efectivamente. Que muchas veces, bueno, pues se mezclan cosas y nos tenemos que informar bien, porque puede incluso haber mitos, ¿no? ¿Hay mitos sobre Montessori? Muchos, muchos. Yo, por ejemplo, a mí el que me gusta resaltar es que muchas personas dicen, bueno, pero es que allí todo es caos porque los niños hacen lo que les da la gana, corren por todos sitios, cogen las cosas que quieren. No, pues es que es justo todo lo contrario. Los niños lo que están haciendo sí lo quieren, pero no es hago lo que me da la gana. No es lo mismo decir libertad que libertinaje. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. Aquí las normas más importantes, hay muy pocas, pero son tres. Me respeto a mí mismo, respeto al ambiente y respeto a los demás. Fuera de eso, nosotros como guías acompañamos en el proceso de cada niño, según su ritmo, según sus habilidades, y les vamos presentando materiales determinados que necesitan para su desarrollo o en el ámbito social, otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios, también a nivel emocional. Pero siempre el niño va a poder utilizar ese tipo de recursos cuando está preparado para ellos. Si no, le estaríamos dejando abandonado. Entonces, hay que tener muy claro que no es lo mismo libertad que libertinaje y es uno de los grandes mitos que hay. Nacho también quiere aportar alguno porque a él le ha pasado y se ha encontrado con nuestros casos. Sí, bueno, una de las preguntas que nos hacen muy habitualmente, sobre todo docentes, es, ¿el método Montessori es viable de implementar dentro de una escuela, en especial de una escuela pública? Porque, claro, en casa sabemos que es bastante más viable, puesto que tú tienes a tu hijo y te puedes centrar en tu hijo, pero, claro, en un colegio, en un aula, son 20 y pico niños. Entonces, la gente piensa que es inviable y esto está muy lejos de la realidad porque la educación convencional ha hecho mucha mella en nuestras vidas y creemos que tenemos que dirigir toda la actividad de los niños, que tenemos que imponernos como docentes a cada uno de los alumnos para que hagan lo que nosotros deseamos que hagan. En cambio, Montessori se basa en todo lo contrario, no en el plano de dirigente del docente, sino en el plano, la perspectiva del niño. Es decir, es el niño el que se va a empoderar y se va a motivar para aprender, no solo para aprender, sino para enseñar a sus compañeros. La perspectiva, la visión es completamente distinta. Cuando se hace bien, cuando se hace correctamente, un aula de 20 y pico niños puede trabajar en Montessori, mucho mejor un aula convencional, donde el profesor se puede pasar mandando callar, más tiempo casi explicando las cosas. O sea, que lo que tenemos que cambiar es nuestra perspectiva, lo primero. La perspectiva, hay que reconstruirse. El docente que ha recibido unos estudios en la universidad, en el grado de educación, debe reconstruirse del todo, porque la perspectiva cambia. No es lo mismo ver una cosa desde un lado que desde otro. ¿Y es cierto que Montessori y los niños aprenden con los juegos? Bueno, los juegos. Muchas personas le llaman juegos porque desde fuera parecen juegos, pero realmente no tenemos juegos ni juguetes. Eso está fenomenal para el tiempo lúdico. Nosotros lo que tenemos son materiales de desarrollo. Es decir, materiales que van acompañando en el proceso personal de cada niño y además que tienen unos fines y unos objetivos muy precisos en cuanto a la habilidad concreta que se quiere lograr con ellos. Creo que está saliendo justo ahora mismo una fotografía de un niño, por ejemplo, que está lavando unos trapos, que está haciendo una actividad de vida práctica o aquí en el jardín, cuando hablan del área de vida práctica Montessori y dicen, ay, es que los niños consiguen mucha autonomía. A ver, que no es que estemos formando niños para que nos estén pasando el polvo continuamente en casa y que sepan atarse los zapatos y que es que ya no tengamos que hacer nada con nuestro hijo. Todo lo contrario. Eso les ayuda con autonomía y autoestima. Pero lo que estamos fomentando ahí es el factor de los movimientos, del control del propio cuerpo, que es lo que va a necesitar a lo largo de toda su vida. Claro. Y lo comentaba un poquito antes Nacho, ¿no? Cómo os preguntaban mucho cómo integraron las aulas. Pero seguro que otra cosa que os preguntan mucho es qué ocurre cuando esos niños pasan a primaria, a un colegio, digamos, pues normal en el que no se aplique ese método Montessori. Bueno, pues mira, te va a contestar Nacho porque es una pregunta que como él realiza muchísimas visitas, es lo que les preguntan como más asustados los padres siempre. Entonces, como que lo tiene ya más integrado. Bueno, la verdad es que sí, porque yo le diría a todos los padres que no tengan miedo, eso es un clásico recurrente. ¿Qué pasará si mi hijo cambia de colegio cuando va a secundaria que no es Montessori? Bueno, pues lo que va a ocurrir, que ha estudiado Montessori previamente, va a destacar. Porque lo importante no son los conocimientos, que también, pero lo importante realmente son las habilidades interiorizadas que lleva el niño consigo. En Montessori hay algunas habilidades como el orden, la capacidad de orden, la autodisciplina, la capacidad de concentración, la precisión, la responsabilidad, la autonomía. Todas esas habilidades ya las lleva integrada tu hijo que ha estudiado Montessori y cuando vaya a un centro distinto de Montessori va a destacar. Pero me gustaría añadir algo más. Y es que en los últimos años, ya que estamos hablando de ciencias, porque esto es una ciencia, ¿verdad?, en los últimos años ya se han hecho muchos estudios en los que se ha comparado qué ocurre con los alumnos Montessori cuando van a un centro no Montessori. Y resulta que en todos esos centros, en todos esos estudios, mejor dicho, perdón, los alumnos Montessori han sacado mejores notas en general y sobre todo en ciencias y en matemáticas. Y además han destacado en otras muchísimas cosas como una mayor capacidad de colaboración, una mayor capacidad de tomar decisiones, de afrontar problemas. Bueno, me podría extender un montón, pero no me quiero enrollar, ¿vale? Pero que hay estudios muy concretos del año 2016, 17 y 18 que muestran que los alumnos Montessori han destacado en centros no Montessori. Hablando de destacar, a mí me gustaría ya que os tengo aquí hoy, que me hablaseis, ¿qué destacaríais vosotros de vuestra experiencia Montessori? Pues mira, justo mientras hablaba Nacho ha dicho unas palabras que digo, esto es lo que yo creo que es una de las cosas más importantes, la toma de decisiones. Estamos acostumbrados a que, tanto en el sistema tradicional, los que hemos vivido el sistema tradicional, como hoy en día en muchas casas, se hace así porque yo lo digo, tienes que elegir esto, tienes que elegir lo otro. Y sin embargo nuestros niños desde bien pequeños aprenden a tomar decisiones porque cada decisión tiene su consecuencia. Y estás continuamente enfrentado a consecuencias positivas y a consecuencias negativas y es lo que realmente te hace aprender. Entonces, la toma de decisiones yo considero que es una cosa maravillosa que aporta el método Montessori. Y luego también a mí me gusta mucho destacar la tranquilidad que se vive, la paz que se vive cuando cada uno está haciendo lo que en ese momento necesita hacer en base a sus habilidades, a sus intereses, a sus necesidades. Entonces eso es muy importante porque incluso nosotros de adultos tenemos muy claro que no somos igual que nuestro compañero, que nuestro amigo, que nuestro tío y nuestro vecino. Porque hemos de considerar que los niños cuando están en el colegio aprendiendo son todos iguales y tienen las mismas capacidades. De hecho, uno puede ser muy bueno en un área y que le cueste muchísimo otra área. No significa que le vayamos a dejar abandonado, ni mucho menos, porque vamos a ayudarle en todo lo posible para que no tenga problemas en su vida adulta en ese área. Digamos que es de matemáticas. Pero vamos a potenciar todo lo posible eso que sí que lleva dentro, eso a lo que se puede dedicar, eso que le gusta. Y entonces de ahí realmente nace la diversidad y la riqueza, porque si todos fuéramos agricultores de tomates, pues ya no haríamos otra cosa en la vida. Sin embargo, cada uno, si somos diferentes en lo que mejor se nos da, pues vamos a tener un mundo mejor, tanto a nivel personal, porque vamos a estar más satisfechos, como a nivel social, porque vamos a aportar muchísimo más a la sociedad. Una ensalada más variada, no solamente de tomates. Efectivamente, me ha encantado. Eso voy a decir yo. Fue el Montessori con una ensalada variada. Bueno, pues todos aquellos que, como yo, seguro que les ha despertado más curiosidad aún, pero hemos resuelto muchísimas dudas. Si queda alguna pendiente, nada más fácil que entrar en www.montessorileon.com www.montessorileon.com Recuerdo, aunque casi no hace falta, que es con doble S. Y ahí van a encontrar a Cristina y a Nacho, que hoy hemos tenido con nosotros. Cristina López, Ruiz de la Hermosa, que es guía Montessori en niveles Nido, comunidad infantil y casa de niños. Y Nacho Mata, que es gerente del Centro Montessori en León, que ha sido un placer. He aprendido muchísimo con vosotros. Muchísimas gracias. Un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima.